qué es el Boy Pain? bueno el Boy Pain como su nombre lo traducía al inglés pintura y cuerpo plasmada en un cuerpo, ya sea en un hombre o en un hombre el arte de un artista sea realismo, urbanismo, lo que sea eso es Boy Pain bueno yo empecé hace dos años y pues cuando empecé a hacer el Boy Pain no lo hacía con chicas sino practicaba con otras cosas y practicaba digamos en la casa de mi mamá tenía un taller de molestería y habíamos unos mariquís en forma de otra que empecé ya no puedo decir que trabajó con modelos pero sí con niñas que se dedican a este cuento que tenía una mente muy abierta y que se me gustó el Boy Pain el cambio que ha hecho hoy ven por obligación o por dinero siempre ha sido el gusto entonces la... yo creo que si alguna vez llega nada y se haga algo el chico es lo mismo es como más por curso que quedaron es algo que nunca había hecho desde mi primera vez y siempre me había llamado la función el cual es un arte muy bonito pues no es como el típico de como vida pues nada de poder hacer como una prenda sino que es arte en el cuerpo del mundo yo estudio diseño gráfico estoy en cuarto semestre ¿como me siento haciendo el Boy Pain? bueno pues aclaro no es... lo que yo hago no es Boy Pain es Body Craft porque es más urbano entonces pues una aclaración muy chiquita ¿como me siento haciéndolo? me siento como... pues me siento haciendo arte bueno pues... mi meta nunca ha sido la fama mi meta siempre ha sido el reconocimiento más que... llegar algún día a tener algún... rumbo económico siempre ha sido como... que la gente se dé cuenta lo que es el Boy... el Boy Pain el Boy Craft el Boy Dark y eso... darle a conocer es como lo que... como mi meta el Boy Pain como morbo y no como arte ¿qué piensas? bueno... en este tiempo que he trabajado con el Boy Pain he sufrido varias críticas han sido muchas las complicaciones por gente que... no abre su entendimiento y no ve que esto realmente es arte que es realmente una forma diferente de contemplar la belleza femenina o bueno masculina reflejada en el arte ¿sí? entonces... lo que yo les digo a esas personas es abran un poco su mente dejen de ver el estereotipo del arte que es siempre en un lienzo para mí el lienzo ahora son las siluetas femeninas y... a eso es lo que voy lo hago con mucho respeto con mucho amor y con mucha dedicación SSD y como la atribución es arte y con mucha gente por la forma que el Boy Pain es arte, ¿no? y como la realization que este tiene un meteo es arte, ¡spero nosotros no ponganlo! Gracias.